Suegro, ¿me prestarías 6 bolivianos para mandarle un mensajito a mi amante? Viva te presta sin pedirte explicaciones. Y ahora Viva te presta doble. Llama al asterisco 123 numeral y elige la opción 5. Pide el crédito que necesites hasta dos veces y págalo recién en tu próxima recarga. ¡Conéctate con Viva! Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.